Esta grabación de radio la verdad es que la han hecho como sin ganas eh Pues mira que va a hacer viento y eso Que ya está, que tampoco... Escucharte antes de que te vea Estoy viendo al ayudante guardad las distancias y aseguraos de que no muera queremos que nos lleve hasta el cerebro Bueno no he dicho ni la hora, ha sido en plan que por la noche va a hacer frío Por la tarde calor Y ya está, para que me quieren más Ahora los han descubierto, el ayudante intenta escapar Yo piloto Retrocede, que te van a descubrir ¡Un flanco tirador! ¡Abajo! Estabamos derrubiendo fuego Puta madre ¡Hola Rosa! ¿Qué hice? A lo mejor me da tiempo, pero tarda un montón en encender el puto helicóptero ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Guay, la verdad Vale, franco tirador Puede ser ¿Qué tal? Oye, ahí hay un narco No los veo Donde el montón de neumáticos Estoy viendo al ayudante, guardad las distancias y aseguraos de que no muera, queremos que nos lleve hasta el cerebro Vale, viene para este lado o para el otro Vale Mierda ¡Tío! ¡Tío! Voy para el otro lado Que le den por culo Cuidado, hay enemigos en la zona Pero si solo te ha dado las gracias Estoy viendo al ayudante, guardad las distancias y aseguraos de que no muera Queremos que nos lleve hasta el cerebro Voy a tener que ir en tractor Tenemos enemigos en la zona Pues nada Vámonos Los vamos Si nos mueves Un mundo Como pod pelos El juicio Sådan Mi Gracias Este es el viento Para ver No Y Vámonos Por coche, coche tu puta madre no tío no tío por qué? no tío A tocar correr. Hay enemigos cerca. Pero bueno. Fuera del coche. Ahora no me lo pongas más difícil. Un momento. Conduzco yo. Vale. En marcha. ¿Qué? Ay, algo especial. Nidia Perico tiene al teléfono a la más bella entre las bellas. La elegantísima. La más guapa. Nidia Flores. Mamacita de mi vida. La reina de belleza. La beauty queen. Bienvenida al programa. Gracias, Perico. Es un verdadero placer hablar contigo. A ver, ¿puedes confirmar o negar esos rumores tan emocionantes relacionados con el nuevo submarino que está creando el cerebro? El cerebro, chico. Es un verdadero genio. Siempre está diseñando y construyendo nuevo equipo para Santa Blanca. Los conozco a él y a su familia desde hace años y siempre supe que tenía un don. Sigue así, chiquillo. ¿Neta? ¿Será completamente sumergible o se trata de uno de esos flotadores que cuelgan justo por debajo de la superficie? Pues sí, papacito. Es cierto. Ha construido para nosotros una embarcación totalmente sumergible que será totalmente invisible al radar y a los satélites. Se trata de un prototipo que funciona. Así que en cuestión de semanas podría empezar a exportar nuestro producto a México y Europa. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿tendrán baño los nuevos natosubmarinos? ¿En serio? No. Ahí lo tienen. La verdad directamente de la boca de esta adorable mujer. Y ahora sigamos con música que nos haga mover el culo. No pasa nada. Vale, vamos a ir por detrás. Y ya está, ¿no? ¿Qué quiero decir? Ah, también te voy a decir. Por aquí hay un narco, ahí, al lado de la torreta. Vale. Enemigo número tres. Gracias. Aquí no está Lo sencillo que sería con el dron en verdad Seguro Va a estar ahí a lo mejor Veo uno del cartel con ametralladora Vuelve antes de que te vean Cuidado Cuidado, ese sicario lleva su fusil Veo un tercero, objetivo avistado Ok No te muevas Que te van a ver Veo a un nerto con su fusil ¿Dónde está? Se me ha perdido un narco Te van a descubrir, no avances Vale Pues ahora toca limpiar Va a estar ahí Tienen una alarma Voy a ponerme en posición Recibido, ya voy Vale Vale. Hola, jamón. Ahí baja otro. Cuidado, este lugar tiene una alarma. Ya no. He apagado la puta alarma. Veo un tercer objetivo. Bien, lo que he dado con las llamadas. ¡Eres tú! Buenos días, hermano. Oye, un matón del cárcel. En el puente. Voy a la ubicación. Vale, poco a poco. A ver, tienen que estar aquí por cojones. Ese es el único sitio que queda, ¿no? La alarma está apagada. Por aquí veo un sicario. Y tres son multitud. Ahí hay un sicario. ¿Por dónde la torreta? Francotirador en la torre. Francotirador en la torre. Vale. Como puedes ver, Estel, cuando digo que trabajo mejor solo, lo digo en serio. Que es lo peor de todo. No, aparecen exactamente los mismos. O sea, en teoría, en multiplayer tendría que ser más fácil. Han montado unas alarmas. Y ya van cinco. Y ya van cinco. Recibido. Ya voy. Cuando digas. Eliminado. Adiós. No, pero no te... ¿Qué chingamos de esperas? A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles quién manda. ¡Disparen! ¿De dentro queda alguien vivo? ¿Vivo? Me cago en Dios, tío. Le he dado. Parece que ya no hay más. ¡Viene un helicóptero! Tío, pero ¿dónde mierda está el cabrón entonces? Les hemos molestado. ¡Fuego a discreción! ¡Vamos! Un helicóptero abajo. Un helicóptero abajo. Un helicóptero abajo. ¡Papá! ¡El suelo helicóptero! ¡Helicóptero caído! Literalmente. Sin balas. ¡Talos despejada! ¡Joder! Aquí tampoco está Aquí queda por mirarte ¿Dónde mierda está? ¡Alto! ¡Tenemos actividad enemiga! ¡Eh! ¡Todo despejado! Esta también está rota A ver, desde luego Este donde esté Tiene una alarma Eso está claro Se ve actividad enemiga Veo un nerco ¿Dónde los has visto? Igualmente Yo por eso Como no es la primera vez que pone eso Y de repente sigue hablando Yo ya no No me despido ¿Y dónde mierda está? Yo pues voy a tener que usar el dron Bueno, pues no usaré el dron Podría haber información por aquí Bueno Tienen los malos Veo dos sicarios Donde el punto de control No tiene sentido que sea esto Pero vamos a probar Yo pues Eh, no Pues voy mal Perdido de una puta En un convento, tío Ahora mismo ¿Qué nos falta por mirar, tío? No hay moros en la costa Aquí ya hemos estado, ¿o no? Creo que sí Pero vamos a mirar No, ahí no hemos estado Hemos ido directamente para allá Enemigos en la zona Oye, puedo ver a un narco con su fusil ¿Alguna brecha? Por favor Claro Claro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?